Hola, buenas a todos, soy Juantru y esta vez os voy a grabar jugando con Johanna Uno de los héroes con el cual ahora me siento más a gusto jugando Y a ver como va la partidita, ha tocado Bahía de Almanera, un mapa bastante grande A ver que se coge mi equipo De momento nadie se ofrece para support No es a mi que le va a tocar como siempre al último Ellos tienen un tas a dar Supongo que cogerán otro support Cambio de última hora, no sé por qué Bueno, conte o varón tendrían que ser supo Mira, en vez de Zagaras hubiera cogido a Acaeltas No hubiéramos quitado el pick Ellos en un principio deberían coger ese Les faltaría por cogerse un tanque, un guerrero Un segundo support A ver, sí que es cierto que los escudos de tas a dar son muy bestias Pero no sé Su único personaje, cuerpo a cuerpo A ver, quién de ellos se coge support Si no, lo vamos a tener muy difícil Un mal furio Me gusta Le dará mana, supongo que a Zagara A ver, quién se coge un tanque A ver, quién se coge un tanque A ver si lo hago bien Y lo puedo cortar la ulti 4-4-1 Pues parece ser que La diferencia de equipo para ellos es favorable A no ser que nuestra Kaina Sea De rango alto Y su tasa darse a manco Aunque bueno, estas alturas Un poco influye Los niveles 3 para arriba 3 para abajo No... Ya no se nota O por lo menos yo eso creo No es como cuando estás sobre el rango 12 o así, te encuentras un 20 y algo Que dices... Pero aquí ya esta gente Va a rodar Se va... Te quedas como con estos 6 niveles Porque ganas 2, pierdes 2 Cuesta bastante enganchar una racha de victoria buena Aquí estamos de nuevo A ver, aquí la habilidad siempre Caballo come peor Uy, que montura más rara esa de más furia, ¿no? Eso es igual a ir Bueno Vamos a por el ojo Un poco de visión Seguramente Se reparta un poquito de hostia En marcha En marcha En marcha Uf Empezamos bien No, no Fallos, fallos Por el rumor de que hay tesoros en los muelles Uy, que pena Lleva el escudo Bien Una culita Pues no se como Hostia No no sal de ahí pero que hace que hay contra un moneda dandose de hostias nosotros hemos entregado 5 monedas por lo que veo not bad por supuesto debemos capturar este campamento de mercenarios si conseguimos entregar las monedas fácil que parece ser que sí empezaremos con cierta ventaja tenemos que no me siento mucho no 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 son ataques de habilidades en breve salen los cofres salón para hacerlo en paz bien bien en este minuto sus piratas y su tesoro voy a darle a la fuente el reino este si no me equivoco se está hinchando mis heridas se cierra uff ahora está bastante tocadeta a ver si ahora le echa una cura a ver si me pongo aquí para que no pueda llegar ya nos podemos largar vámonos 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 ala fuera vámonos vamos a coger estos marcenarios fuera Malfurion se va por mana Es raro que no tenga la habilidad El propósito del hechicero Hay que ir abajo y llegar a Zagara Escudo bendito Siempre me pongo escudo bendito No, por aquí ya viene este No me va a dar tiempo, o si No me van dejado, ala Me voy para abajo Y adiós, fuera Por aquí Vamos a pulsar un poquito aquí La liga, ahora Estos son balas que te ahorras para... Vale Hoy nos hemos agarrado tres o cuatro balas de cañón Perfecto, monedas, monedas, monedas para mi... Guay, guay, guay Venga, a ver si matamos a... No Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí, paga Y se va a hacer el Isid... Bueno, el campamento ese... No sé ¡Vamos! Vamos, vámonos Esto me da un poquito de rayas, pero bueno... Esto me da un poquito de raya, pero bueno... No importa... ¡Vamos! ¡Vamos! hay un caelta, por lo tanto, escudito oh, se la cargan, se la cargan no, no, mira si, 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 es buena idea, es buena idea, es muy buena idea oh, cambio de idea Zagara tiene muchas monedas y eso no me gusta le pasa luego con malcaeltas, que lo matamos ¿se asó lo he herido en serio? Ahí te quedas No, no pasa nada Se lo han cargado al final Habría que ir a poner el jefe Pero si pagamos Mejor Ahora aquí van a ir unas balas Que tal y como está esto Significa Oh, que pena Hombre, sí, ha muerto al final A ver si viene mi equipo Hala, aquí está el cacetaño A ver si viene el mod furio Necesito sus curitas Ahí está Pongo el escudo para que haga más defecto la curación Y ya está O sea, ahora los están reteniendo para que no vengan aquí Y perfecto Ahora habría que pagar Porque Malfurum tiene doce monedas Pero bueno, con esto no hacemos nada No conseguimos pago Entonces es mejor Fuera, fuera, vamos Vale, guay Vamos aquí Una cosa menos Me pongo el escudito Y nos vamos Talento disponible Me voy a poner Esto Y en Malfurum Está hecho polvo Que nadie le pegue Y eso lo corto Y un muerto Me han silenciado No pasa nada Nada Así Esto, esto Y aquí no ha pasado nada Joder, estamos muy tocados A ver, ya que hice para atrás Coger cofres Para dos monedas no merece la pena Pagar Se animas a cuenta Ayudar a coger el cofre Y ahora paga Yo los entretengo Ah, no he podido A ver si vuelve Malfurum Perfecto 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 Y muerta Me voy a poner Esto Aquí ahora Muertos Fuera Y ahora por este Oh puta Y se ganó la partidita Voy a pagar Ah, voy al núcleo Esto como está Oh, está entero A ver si me he hecho una curita el Malfurion Y aquí Vámonos Que es lo que Ya están todos vivos Vámonos Oh Voy a quitarme la de encima Bueno, es que con la visión que nos da Zagara Sabemos si viene Vana por Zagara Pues hay que ir a ayudarla corriendo No, esa está muerta Y tiene siete monedas Ah, qué pena No, no No se puede No se llega Lo estamos haciendo mal Porque estamos divididos No, no, no Pero dejadme ir a mi delante Lo siento Esto te lo he cortado Habría que ir a por el boss Nos dejamos el stun Voy a darle duro Indestructible Ya no tengo miedo ninguno De tirarme el medio De la pelea Me está rascando Vamos a por los tesoros Uy, que van delante Esos malos A ver si paga El río Y se acabó la partida Por aquí Creo que no han pagado Ni una moneda Ya está Ya está Se acabó ¿Por qué no? Sencillito Bueno, gente Espero que Os haya gustado el vídeo ¡Ja, ja, ja, ja!